La vida empieza hoy, dependerá de mí, no hay nada que me frene, tengo tanto que decir Mi corazón valiente, ¿por qué decido yo? Soy la leña de mi luz La vida empieza aquí, no hay nada que temer, soy libre para amar a quien mi cuerpo diga así Me miro en el espejo, yo soy esa mujer, que ahora grita su verdad Por las calles de Madrid, que hablarán de ti y de mí Por los sueños que nos llevan por cumplir Tira muros, apatadas, abre puertas y ventanas Queda tanto por hacer, deja que tengas en la imperdición de seguir corriendo Por los sueños que nos llevan por cumplir Tira muros, apatadas, abre puertas y ventanas Queda tanto por hacer, deja que te dañe la intención, juega para el tiempo Has vivido alguna vez, algún beso escondido Abrazos perseguidos, miradas cultivas que siempre miran Contigo soy más fuerte, cuando guardan mis zapatos, nadie nos va a parar Por las calles de Madrid, que hablarán de ti y de mí Por los sueños que nos llevan por cumplir Tira muros, apatadas, abre puertas y ventanas Queda tanto por hacer, deja que tengas en la imperdición de seguir corriendo Por los sueños que nos llevan por cumplir Tira muros, apatadas, abre puertas y ventanas Queda tanto por hacer, deja que tengas en la imperdición de seguir corriendo Por las calles de Madrid, que hablarán de ti y de mí 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 Por los sueños que nos quedan por cumplir Tira muros, apatadas, abre puertas y ventanas Tira muros, apatadas, abre puertas y ventanas Deja que tengas en la imperdición de seguir corriendo Por las calles de Madrid, que hablarán de ti y de mí Hablarán de ti y de mí Hablarán de ti y de mí Hablarán de ti y de mí